Música 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 Las gotas de lluvia Ya no me traspasan Ahora son más gruesos Los muros de mi casa Ahora mis raíces Las llevo por dentro Agarradas fuertes En sólido cimiento Aunque por la puerta Antes sí pasaba Entra otra gente Pero pa' ti está cerrada Siempre fuiste poco Y ahora soy de roca Ya no me deshago Baby, por tu boca Música 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 Quisieron, fingieron Que nunca pasaba nada Que nunca pasaba nada Música 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 Ya no, no me cueces la jería, ya no Ya no, ya no No me cueces la jería, ya no